El gobernador Mauricio Vila-Losal envió al Congreso del Estado una iniciativa como parte de un plan de contingencia, protección al empleo y reactivación económica por la contingencia por el coronavirus COVID-19. El consejero jurídico Mauricio Dapan Silveira entregó la propuesta para ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada por los diputados integrantes de la 62ª Legislatura, que recibió el secretario general del Poder Legislativo, Martín Chuc Pereira, en presencia de los presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cerver Hernández, y de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, Alejandro Cuevas Mena. En el mensaje que Vila-Losal dirigió a la población el lunes pasado, anunció que enviaría al Congreso local la iniciativa para que Yucatán afronte el complicado escenario previsto por el impacto económico de la contingencia sanitaria, por medio de acciones para reactivar la economía del Estado y garantizar el ingreso económico de las familias yucatecas.